¿Cuál fue tu primer casting? Bueno, mi primer casting fue también muy anecdótico, muy lindo, porque el primer casting que hago en mi vida quedo. Para firmar una publicidad de Slim. ¿De Slim? Año 2002, era una publicidad, éramos tres amigos, que era ponerle, se juntaban los del séptimo, ¿viste lo que se habían egresado? En el séptimo, en el año no sé cuánto, hacían como una reunión de más grandes, qué sé yo, y se preguntaban, ¿te acordás de tal chica? Sí, que era gordita, y de golpe aparecía esta chica, que era, viste, flaquita y todo, entonces, publicidad de Slim, terminábamos los tres amigos con la cara así como mirándola. Bueno, lo gracioso de todo, esto fue que eso, el hecho de la primera vez que había un casting, ¿viste? Voy y quedo. No, pero aparte, buenísimo, buenísimo. Es buenísimo, creo que la fantasía de cualquier actor, ir a un casting y quedar de una, porque siempre están los nervios, ¿no? Por supuesto. Yo pensé, me ibas a decir otra publicidad, una donde vos seas de Dios. Ah, no, que hacía la voz. La voz de Dios, la voz de Dios, que no es lo mismo. Espectacular también. Esa, yo estaba haciendo... ¿Este locutor, ahí, como locutor? Claro, como un locutor, sí, como un actor que... Que locuta. Que locuta, tal cual. Yo no soy locutor, pero bueno, trabajo, hago este trabajo, porque me gusta muchísimo, es un trabajo que disfruto mucho, y que lo fui aprendiendo a hacer a medida que lo voy haciendo, trabajando, ¿no? Y fue la publicidad esta para la cerveza, que hice la voz de Dios. También un amigo me llamó, me insistía, con esa voz, interés que venía a hacer ahí un casting para Quilmes, para el Mundial, aparte, estaba Maradona como director técnico. Dios santo, sí, era muy épico. Muy épico. Y me llaman al casting, me acuerdo, patente. Yo estoy por entrar y salen Pablo Santamaría y Bando Villamil, de hacer el casting. Ya está, con estas bestias, dije. Aparte, entro, me saluda mi amigo, me saluda la gente de la agencia, que yo me muestran el texto, cuando veo el texto, a mí me gusta mucho leer, ¿viste? Me gusta leer teatro, me gusta cómo hacerlo. Cuando me dan para leer, digo, esto es hermoso. Digo, este texto es espectacular, para el Mundial. Ali me dice, no tenés que hacer épico. Obvio, ¿cómo haces? Es Dios que les habla a los argentinos. Cuando me dicen así, y me ponen de fondo la música, no, 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 gladiador. No, 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 no. Era todo, todo me daba, y ya cuando lo leí, ya en el ensayo, me dijo, bueno, tirate un par para ensayarla y te voy regulando la voz. Entonces, ya en el ensayo yo sentía que ese texto era mío, ¿viste? A mí me gusta mucho todo. Es muy teatral, es muy épica esa publicidad también. Y bueno, tenía el condimento también de que era una locución para Quilmes, que es una, siempre para, perdón que digo marca, ¿no? Sí, sí, estamos. Perdón, perdón, pero siempre para los Mundiales, ¿viste? Que tiene una publicidad, siempre que está en la competencia. Es conocida por hacer una muy buena publicidad. Yo como espectador y como hincha las he disfrutado. Entonces, me pasaba como artista y al mismo tiempo como espectador, ¿viste? Lo disfrutaba. Al mismo tiempo que lo iba grabando, lo iba disfrutando yo viendo y diciendo, esto es porque el Mundial va a ser hermoso.